Hoy presentamos Una bruja malísima, de Fernando de Vedia. Agustín estaba enojado. Sus papás no le querían comprar una mascota. Un perrito, un hánster, una lagartija, cualquier animalito daba igual. Sus papás le decían que jugara con los peluches, pero a él ya no le gustaban. Agu lloraba, gritaba, pataleaba. Todos los días quería una mascota. Para sacarse el enojo, esa tarde se disfrazó de príncipe y se puso a jugar con su espada. En ese momento, una bruja horrible apareció en su cuarto, detrás de una explosión de humo. Tenía el pelo blanco, pajoso, una verruga en la nariz y anteojos con mucho aumento. Por fin te encontré, príncipe. Por no aceptar casarte conmigo, te convertiré en rana. Agustín se quedó duro. Ni siquiera pudo decirle a la anciana que se había confundido. La bruja sacó una varita y le lanzó un rayo. Por suerte, como no veía bien, erró el disparo y pegó en una silla. Volvió a intentarlo y esta vez le pegó al armario, después a la cama, luego a la mesa, a una caja con juguetes, a una pelota y así siguió un buen rato. Agustín se había escondido porque temblaba. Finalmente, cansada y aburrida, la bruja desapareció detrás de otra nube de humo maldiciendo. Agu se asomó y se quedó con la boca abierta. El cuarto estaba lleno de ranas grandotas y panzonas que saltaban de un lado al otro. Eran tantas que Agustín no podía caminar. Se le subían a la cabeza, lo miraban fijo con sus ojos saltones. Se quedaron toda la tarde con él, colgadas de sus piernas, arrugando sus orejas hasta que Agustín pudo gritar. ¡Mamá! Cuando la mamá entró al cuarto, las ranas desaparecieron detrás de una nube de humo y el cuarto volvió a la normalidad. ¿Qué pasa, hijo? ¿Otra vez vas a gritar pidiendo una mascota? Tu papá y yo decidimos regalarte una, le dijo con una sonrisa. ¡Está en una pecera en la cocina! ¡Es una ranita de agua! Para sorpresa de sus papás, Agustín se puso a llorar y a gritar y a patalear y desde ese día solo pidió peluches. ¡Suscríbete al canal!